Es un final donde comienza mi sonrisa Es libertad que está cansada de dolor Es que mi río es un caudal de no Y el vuelo de los juegos se cayó Ahora conoces algo más Siempre a tus pies seguí buscando como un niño Una limosna que me puedas ofrendar Sin importancia, sin querer mirar Mi orgullo muerto en tus manos triunfar Verás todo resucitar Mis mandos empuñan fuerte la espada esta vez Con mi garganta la revancha el viento Gritaré, gritaré Siempre a tus pies seguí buscando como un niño Una limosna que me puedas ofrendar Sin importancia, sin querer mirar Mi orgullo muerto en tus manos triunfar Verás todo resucitar Mis mandos empuñan fuerte la espada esta vez Con mi garganta la revancha el viento Gritaré, gritaré Los Cannes en tus manos triunfar Mi orgullo muerto en tus manos triunfar